Qué suerte, ¿no? Qué suerte tenerlo hoy a Alphonse Chami, aquí en los estudios de Canal 13. La pregunta natural es la siguiente, porque es lo que me preguntaba hoy la gente de mi familia. ¿Te sorprendió la gente de Boca? El festejo, la cantidad, la recepción. Creo que fue recibido como si estuviese en mi casa. Todo, digamos, todo pasó bien desde que llegó, no tuvo ningún problema. Contró gente adorable. Que me ayudaron hasta hoy a estar bien. Chami, él ha respondido a lo que encontró. Yo quiero que me cuente cuál era su expectativa. Qué era lo que iba a encontrar. Él que sabía de la Argentina, que sabía que podía ser este país. Porque estamos tan alejados unos de los otros. Yo creo que el fútbol es una medicina sin fronteras. Que el fútbol es algo sin fronteras. Y la Argentina es conocida a todo el mundo. En África se sigue el fútbol. Y el Camerún ha sido un país que ha participado en la Copa del Mundo. Y como Camerún fue un país que participó en la Copa del Mundo y la Argentina la ganó. Y Camerún le ganó a Argentina también. El Beto Marcico es el traductor oficial que tiene en las charlas técnicas. Es el traductor oficial en los entrenamientos, en los truques tácticos. No, oficial, no creo, pero él habla francés. No, oficial no, pero habla muy bien francés. Vivió en Francia mucho tiempo. A propósito, dígale que lamentamos, nos sentimos un poco apenados, que ninguno de los integrantes del staff hable francés para poder comunicarnos con él. Ahora para gimnasio.